Los trabajos culminaron el pasado 10 de junio según informó la institución estatal. Asunción, la Administración Nacional de Electricidad, ANDE, informó sobre la culminación del tendido de conductores y cable de guardia de la línea de transmisión de 500 kilovoltios. Yacyretá, Ayolas, Villa Geis, logrando así la unión de la entidad binacional Yacyretá, ubicada en la ciudad de Ayolas del Departamento de Misiones con la subestación Villa Geis, del Departamento de Presidente Geis. El mencionado tendido inicia en el pórtico de salida de la entidad binacional y recorre 364 kilómetros, hasta el pórtico de llegada en la subestación Villa Geis, atravesando en su paso 611 propiedades en los departamentos de Misiones, Paraguari, Cordillera y Central, cuyos propietarios fueron indemnizados por la afectación en cada caso. Los cables de guardia de la línea de transmisión fueron aprovechados para utilizarlos como transporte de fibra óptica, y de esa manera poder ser utilizados en los sistemas de comunicación. Comentarios ANDE LINEA de transmisión de 500 KV2018, 06-12 Lina Benitez